qué tal amigos fabulosas y fabulosos tengan todos ustedes muy buenos días cuando son las 10 y 10 de la mañana en mi adorada venezuela pues 3 y 10 minutos aquí en irlanda bueno mis amores pues espero que la estén pasando bien que hayan tenido un hermoso despertar y aquí pues mi opinión del día de hoy viernes 8 de abril el cuerpo lo sabe y ya me imagino que estarán como siempre están los venezolanos todos los días deseando que sean las 6 de la tarde para irnos a esas licorerías a tomarnos la cervecita y a seguir la parranda hasta el amanecer porque bueno mañana muchos no trabajan los domingos la gran sopita con el juego de dominó y las barajas y para usted de contar esa es la cultura venezolana cultura que también tenemos que sentir sentirnos orgullosos porque el venezolano es guerrero el venezolano es trabajador el venezolano es echado para adelante y el venezolano pues el típico de que al mal tiempo buena cara bueno mis amigos pues lo que le quería comentar el día de hoy era que voy a ponerme así toda cómoda no me voy a poner cómoda el martes 5 de abril en el programa en el canal de youtube de daniel lara faría pues se difundió las informaciones acerca bueno de la guerrilla que hay entre pedro carreño michael moreno el trama que hay ahorita con el tribunal supremo de justicia porque esta gente ahora como sabe que la corte penal internacional ya está agarrando el toro por los cuernos esta gente está asustada esta gente ahora quiere imponer la justicia como tiene que ser esta gente pues ahora está sacando la luz los que oprimieron los que torturaron pero olvídense del tango que garden murió mi amor no van a ahora a meter presos y a culpar a los subalternos porque esas órdenes se dieron desde arriba los asesinatos las torturas y para ustedes contar pues de manera que ahora el tribunal supremo de justicia la oposición falsaria como dice nuestro amigo daniel lara faría ahora quieren cada cada grupito de la oposición quiere imponer sus magistrados sus magistrados una cosa que la considero lo más vulgar lo más bajo y lo más repugnante porque eso se llama sinvergüenzura yo voy a poner a mi gente a mis amigos para que diriman y para que apliquen las leyes a mi gusto y conveniencia y así no es el zongo rocosongo de mamey los magistrados en cualquier país del mundo tienen que ser totalmente neutral y tienen que ser escogido directamente por otro grupo no porque yo sea la presidenta de la república no porque el fulano sea ministro del interior no porque en mi partido hayan cogollos que quieran imponer los amiguetes los amiguetes de ellos como magistrados el caso es señores que me estoy alargando con el zongo rocosongo y yo necesito que ustedes vean este vídeo hasta el final en el programa de daniela daniela faría el día martes 5 de abril resulta y acontece que ahí mismo salió hablando el cristófer figuera el que fue director del sevín el que se alzó el 30 de abril del año 2019 cuando almaron el como dice daniela faría también el topo chazo porque hay lo que salieron por uno unos guacales de topoche unos cuantos militares leopoldo lópez y juan guaidó se rajaron no tuvieron los huevos para seguir en la manifestación y estar ahí día y noche sino que cada quien calabaza calabaza cada quien para su casa como toda la vida lo han hecho los opositores el caso del señor es que lo que me enteré fue que me dejó a mí vino la tuerta y ñeca michael moreno y padrino lópez estaban dispuestos a terminar con nicolás maduro pero qué pasó ahí vean el vídeo y comenten porque lo que viene es son gorón consongueadamente riquísimo como cuando y quien acusa a michael moreno de haberse metido en una conjura para rasparse a nicolás maduro bueno vamos a escuchar a los propios secuaces qué pasa el día por la las ambiciones desmedidas de michael moreno que pedía michael moreno él pedía ser el presidente de la transición que él pudiera nombrar al ministerio al ministro de del de interior y justicia y nombrar al fiscal general pedía plata a los empresarios le pidió dinero pues cuánto pidió estamos hablando de cifras millonarias de 100 millones de bolívares en algún momento creo que dijo que era para para pagar a los otros jueces que de la sala plena sus disparates no sé a estas alturas estaba comprometido con todo esto con una salida pacífica además con un instrumento jurídico casi perfecto de manera tal de de retomar la senda democrática de pero bueno él manifestó otro comportamiento este es el malandro delincuente asesino torturador de christopher figuera que se convirtió en un héroe para la para los los comunicadores y los medios asociados a la agenda del gobierno interino cuando saltó la talanquera luego de haberse montado en el en el en el topo el rechazo con el cual liberaron a leopoldo lópez 30 de abril todo indica según lo que ellos han manifestado que el plan se cayó porque al final me que moreno se rajó o padrino se rajó o los dos se rajaron pero o que inclusive hay quien dice que no que los tipos no se rajaron sino que leopoldo lópez en su ambición desmedida adelantó los acontecimientos y que el plan estaba en ejecución eso para que ustedes vean número uno estamos rodeados de traidores en ambos bandos michael moreno y padrino lópez están dispuestos a entregar maduro y leopoldo lópez tumbó la operación eso es lo que tenemos por eso es que a leopoldo lópez y esto lo tengo que decir esto lo tengo que decir por eso es que a leopoldo lópez en todos esos grupos que llaman que se hacen llamar de la resistencia tal y que han estado en labores conspirativas todos estos años a leopoldo borges porque lo borges se le odia por por sapo para leopoldo lópez a leopoldo lópez se le tiene como infiltrado ya leopoldo lópez se le se le se le desprecia en todos esos grupos porque se le tiene como una persona que ha utilizado a esos movimientos a la resistencia a distintos movimientos militares y policiales etcétera para actuar contra el régimen y que el señor lo ha utilizado para su provecho personal por eso que se le tiene tanto de precios a la cara 10 minutos que esto se le Espinosa